Mi alma bonita, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. El puente más difícil de cruzar es el puente que separa las palabras de los actos. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, todo lo que deseas se encuentra al otro lado del miedo. Cada logro empieza con la decisión de intentar. Entrena tu mente para ver lo bueno de cada situación. No olvides que todo parece imposible hasta que está hecho. Recuerda, no hay hombres y mujeres ideales. El ideal es sólo una ilusión de tu mente y ego. Sólo atraes a quien por vibración, afinidad, sincronicidad y correspondencia kármica es afín a tu energía. Aprende a mirar con los ojos del alma y te digo, hijo mío, tu mundo sería mucho más amoroso, bonito y compasivo. Te aconsejo con mucho cariño. Para hablar de amor, basta la boca, pero para actuar con amor se necesita el alma. Hijo mío, la verdadera esencia del amor se manifiesta en acciones, no sólo en palabras. Transforma tus sentimientos en hechos que hablen por sí solos. Arcángel Metatrón te trae un poderoso ritual para que tu energía vuelva a ti. Enciende una vela blanca e intenciónala con mucho amor al universo. Repite. Yo, di tu nombre. Llamo a mi energía de vuelta de toda persona, objeto su lugar que la tomó sin mi permiso y que ahora regrese a mí, limpia, pura, llena de mucha luz y vibrando muy alto. Mi brillo, mi poder, mi dinero y el amor se incrementa en mi aquí y ahora. Yo lo protejo, yo lo guardo, yo lo ocupo a mi favor. Doy las gracias por el flujo ilimitado de cosas buenas a mi vida. Hecho está. Gracias. Hijo mío, no tengas miedo de volver a empezar. Esta vez no estás empezando de cero, estás empezando desde la experiencia. A veces se cierra una puerta y se abre el universo entero. Recuerda, a todo aquello que le pones amor se vuelve magia. Tus guías espirituales te dicen amorosamente. Mi querido ser de luz, con cada amanecer, renace la esperanza y la posibilidad de forjar un destino mejor. La fe en uno mismo es el motor que impulsa hacia adelante. Creer es el primer paso para crear la vida que deseas. Avanza con confianza y amor propio. Que todo aquello que estaba bloqueado en tu vida, fluya, cambie su energía y deje ese espacio para el equilibrio. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Hijo mío, tu frecuencia cambia cuando dejas de esperar ser salvado por alguien y te rescatas tú mismo del abismo. Recuerda que tu magnetismo creador es el mismo magnetismo creador de Dios, del universo, la vida, como te sientas cómodo llamándole, hazlo todo con amor. Las energías angelicales te dicen. Mi alma bonita, cada mañana y cada noche da gracias por adelantado por lo que vas a conseguir y por toda la ayuda recibida. También las gracias por todo lo que vayas consiguiendo por pequeño que te parezca. Sin gratitud no hay resultados. Cuando te levantes en la mañana, piensa el precioso privilegio de estar vivo, respirar, disfrutar y amar. Tus ángeles guías te dicen. Hijo mío, una de las razones por las que te resistes al cambio es porque te centras en lo que tienes que abandonar y no en lo que tienes que ganar. Recibe ahora el decreto del día, dice así. Gracias, gracias, gracias. Declaro que todo el miedo sea reemplazado por fe, toda carencia sea reemplazada por abundancia, toda enfermedad sea reemplazada por salud y todo miedo se sustituido por amor. Gracias, 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 gracias. Declaro que todo el miedo sea reemplazado por fe, toda carencia sea reemplazada por abundancia, toda enfermedad sea reemplazada por salud y todo miedo se sustituido por amor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 , gracias. Gracias, gracias. , gracias. , gracias. gracias. , gracias. , gracias. gracias. , 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 gracias.